Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a responder una de las preguntas que nos han hecho llegar. Esta pregunta la hace Ebrazu y dice ¿A qué se refieren con distorsión del espacio-tiempo? He leído la paradoja de los gemelos, pero no la logro entender. Una excelente y muy entretenida pregunta. Primero que todo, déjame explicarte lo que es una paradoja. Una paradoja es una aseveración que en principio no tiene sentido o no tiene lógica, pero si se analiza detenidamente, tiene su razón de ser. O, como en la gran mayoría de las paradojas de la física, no son tal. Para entender la paradoja de los gemelos y la distorsión del espacio-tiempo de una manera lo más sencilla posible, tenemos que partir por un hecho y que tiene que ver con el movimiento relativo. Cuando nosotros vamos en el auto o en un tren o en el metro rápidamente, llega un momento en que si miramos al exterior y vemos a las personas, por ejemplo en el andén, nos vamos a dar cuenta que pareciera que las personas son las que se están moviendo y no nosotros. Esto tiene que ver con el marco de referencia. Las velocidades que llevamos nosotros o que llevan otras personas tienen que ver con este marco de referencia. Yo en este momento siento que no me estoy moviendo, pero sin embargo desde un cierto marco de referencia sí me estoy moviendo, por ejemplo con la Tierra. Por lo tanto, las velocidades en ese sentido no son absolutas. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Nos están diciendo por un lado que las velocidades pueden ser relativas según el marco de referencia, según dónde la esté mirando. Pero por otro lado, sabemos que la velocidad de la luz tiene que ser constante. ¿Qué pasa entonces? Algo tiene que cambiar para adaptarse a la velocidad de la luz. Y aquí es donde aparece el tiempo. Nosotros vivimos en un espacio de tres coordenadas que nos delimita un cierto volumen. Sin embargo, para que la velocidad de la luz se mantenga constante, es necesario que algo le ocurra al tiempo y que el tiempo no sea un absoluto, sino que también dependa y sea relativo. La teoría de la relatividad de Einstein, al menos la relatividad especial, se refiere a que cuando viajamos a velocidades cercanas a la luz, el tiempo tiende a dilatarse. Esto quiere decir que transcurre más lento. Veamos entonces qué ocurre con el ejercicio mental de la paradoja de los gemelos. Supongamos que tengo aquí a dos hermanas gemelas. Una de ellas se va a quedar en la Tierra y la otra va a viajar a velocidades cercanas a la luz a una estrella muy, 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 muy lejana. Eventualmente va a extrañar a su familia de la Tierra y va a querer volver. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Debido a que ella viajó a velocidades cercanas a la luz, el tiempo se va a dilatar. Es decir, va a pasar más lentamente. Esto significa que cuando llegue, se va a encontrar con una hermana de mayor edad. Esto es un hecho y no constituye la paradoja de los gemelos. Contrario a lo que se suele pensar. Ahora, ¿cuándo es que ocurre la real paradoja? Tiene que ver con el movimiento relativo. La paradoja implica lo siguiente. ¿Qué pasa si la percepción de la hermana menor es que en realidad la Tierra es la que se está alejando a velocidades cercanas a la luz? Eso es lo que ella observa. Cuando yo estoy detenida en cierto lugar y veo que algo se mueve, la otra persona puede ver que yo me estoy moviendo. Todo depende del marco de referencia. ¿Qué ocurre entonces? No debería ser al revés. Si esta hermana observa que la Tierra es la que se está alejando y ella está quieta, ¿por qué cuando vuelve a la Tierra es la hermana la que está de mayor edad y no ella? Esa es realmente la paradoja de los gemelos y en realidad tiene una explicación y una solución que fue dada por Einstein. La clave es la siguiente. La teoría de la relatividad especial funciona solo para marcos de referencia inerciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en casos en que no hay aceleración. Veámoslo en concreto. Si yo estoy viajando en el metro, llevo ya un tiempo viajando, voy a notar que las personas que están tenidas parecen ser las que se están moviendo respecto de mí. Sin embargo, cuando el metro se detiene y nuevamente vuelve a acelerar, yo recupero la noción de que efectivamente soy yo la persona que está acelerando. Voy a sentir ese empujón que me va a hacer notar que yo no estoy en un marco de referencia inercial, sino que estoy acelerando. La hermana más joven no está viajando en un movimiento uniforme. Está llegando a un lugar y si tiene que devolverse obligatoriamente, tiene que acelerar y desacelerar. Y esto implica que no es un marco de referencia inercial. Por lo tanto, no hay paradoja. Efectivamente, cuando la hermana vuelva, va a ser su hermana terrestre la que esté más envejecida. Por lo tanto, recapitulando, la paradoja de los gemelos no involucra el viaje y que la hermana encuentre a su hermana más envejecida, sino que tiene que ver con cuál es la que está más envejecida. Y siempre va a ocurrir que va a ser la que se quedó en la Tierra en un marco de referencia inercial, ya que ella tuvo que acelerar y desacelerar para volver a la Tierra. El hecho de que el tiempo se dilate cuando viajamos a velocidades cercanas a la luz o a velocidades muy elevadas es un hecho. Y está incluso comprobado. En algunos casos se han lanzado aviones con relojes atómicos muy precisos y se ha visualizado y evidenciado la dilatación del tiempo. Sin embargo, a la velocidad que nosotros nos movemos no alcanza a ser perceptible. Sin embargo, si llegásemos a viajar a velocidades cercanas a la luz, va a ocurrir que el tiempo va a pasar más lento. Esto es la única forma de mantener la velocidad de la luz constante según la relatividad especial. Ahora, si nos movemos a la relatividad general, tenemos que involucrar esta distorsión espaciotemporal que está dada por la gravedad. Y para eso les recomiendo que vean el video que realizamos sobre la definición de la gravedad. Espero que les haya quedado clara la respuesta. Traten de hacerlo lo más rápido posible y síganos para más contenido a través de las redes sociales del MIM. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!